Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 3 de Limbo Y estamos justamente donde lo habíamos dejado, bueno, casi justamente, gente, porque Menos mal que me he dado cuenta, pero ya estaba haciendo cositas y no estaba grabando, tío ¿Por qué? Pues porque no le di al F10, que es la tecla mía de grabado Bueno, en fin, ahora sí... Ah, por cierto He dejado esto así porque ya tenía esto hecho, pero quiero que veáis cómo se hace, ¿vale? Porque... A ver, un momentito, estamos aquí Vamos a subir la caja, ¿vale? La caja se sube así, lógicamente Aquí lo habíamos dejado, ¿recordáis que en el capítulo anterior? Vamos a pujar la cajita Eso, hostia, casi caigo Recordáis que en el capítulo anterior, bueno, habíamos llegado a esta zona Después de haber pasado una zona con bastantes zonas de agua, zonas inundadas Una zona de alcantarillas, así, extraña Y... Poco más, no nos habíamos encontrado casi con ninguna persona que nos quisiese hacer daño, ¿verdad? Sí, sí, bueno, nos encontramos con alguno que otro, ¿correcto? Sí, 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 sí No, con el de la piedra y no sé si más, o sea, fue en el capítulo anterior No lo recuerdo, bueno Encima vamos a continuar Esto, si bajáis, ahí arriba, como veis hay una cuerda Voy a mostrarosla Para que saquéis un logro, si lo queréis, vaya Coño, cuidado Aquí arriba, si le das a subir eso Bueno, le das a subir ahí, saltas para aquí Al ascensor Y luego saltas a esa cuerda Ese canalón se baja y ahí te dan una Un logro que se llama Bueno, que hay una cacharrita La tienes que coger Y es como Un logro que te dan de no sé qué, urbano Algo urbano, o algo así se llama ¿Vale? Así que bueno, vamos a continuar Esto, ¿cómo era? Ah, vale, ya sé, ya sé, ya sé ¿No? Sí, 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 sí ¿Cómo? Aquí Bueno, como veis Lo he tenido que reposicionar otra vez todo Pero bueno, menos mal que no era nada Esto Ah, no Había que bajarlo, ¿no? Sí, hay que darle a bajar Eso es Y aquí Lo voy a dejar aquí para que lo veáis Porque yo quería pasar la caja esta Pero no No la deja pasar Lógicamente Y es arrastrando la mierda esa ¿Vale? Entonces, hacemos esto así Hacemos así Y esto Lo metemos para aquí Y ahora ya podemos pasar esto Correcto Ok, vamos a continuar Vamos a continuar Pues menos mal Si no ya Si llego ya a pasar esta zona así O sea Eh O sea Quiero decir Pasar de esta zona Eh Subir para arriba Imagino Porque esto Fijaos Baja una cuerda Aquí ya no me subí Pero Ya os digo que Aquí A ver un momento No No, 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 no No me dejan subir, loco ¿Limbin, chiqui? ¿Por dónde es? Hay que tambalearse Quizá hacer el tarzán un poco No las tengo todas conmigo, eh, gente A ver un segundo Quizá sea así Uy, uy, uy No sé, eh No sé si será así, gente Hostia Así Así Vale, vale Tengo que tirarme para allá A la derecha, ¿no? Me imagino A ver Vale, hop Vale, tenemos dos cajitas aquí Dos cajitas riquitas ¿Qué hay que hacer con estas cajitas? No, tío Bueno, creo que ya sabemos lo que hay que hacer Si no me equivoco Hay que hacer pica en esta caja No No Ya la he liado, creo, eh A ver un momento Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Eh, ¿hola? Sin comentarios O sea, que hay que hacer esto Rápido Rápido Vamos Vamos No Le da muy pronto Vale, vale, vale Le doy muy pronto, loco Vaya desgracia Que te controle yo, eh Linvin Vaya desgracia, loco O sea, que Hacemos esto No, tío No me da tiempo No me da tiempo Sí Me dio tiempo No Hostia, Linvin Qué mala suerte tienes conmigo No llego, no llego No llego, no llego Madre mía La cabeza volando por ahí La cabeza Volando por ahí, gente Tengo que hacer que caiga rápido No, Linvin Loco Tenías que haber saltado antes Tío ¿Cómo salto así de mal, loco? Me cago en la mar, Serena Loco A ver No tiene dificultad, tío No tiene dificultad Pero como lo calcule mal Vamos No, 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 no Madre mía Yo creo que es la vez que me han matado ¿No? Eh ¿Qué era eso? Te he visto Aquí no hay nada, ¿verdad? La muerte, quizá Imagino Hola Ah, ¿puedo regresar? ¿Qué? Mira Gente Estoy continuando ¿Qué es esto? ¿Sólo en la oscuridad? Esto hay que subirlo de alguna manera, ¿no? Vale O sea, que me he venido aquí de mala manera Vale Vamos a ver O sea, que tenemos que regresar para atrás Sí o sí, ¿no? He saltado algo, seguro Para pasar para aquí, pero no sé el qué A ver, nosotros continuamos Hay algo que me sigue, tío ¿Qué es eso? No lo sé, pero por aquí no hacemos nada, ¿eh, gente? Tenemos que subir por las escaleras Bueno, me he sacado un logro ahí Todo chulo Vale, por ahí no hay nada, me parece Tengo que ir por aquí, tío Eh, no Una mosca, ¿eh? Me va a hacer pupa, ¿verdad? Ay, que tengo que subirme a la mosca, ¿verdad? Sí Sí, 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 sí Pero ¿cómo? No lo sé ¿Cómo hago esto? Aquí no puedo tocar nada Ni nada ¡Ja, ja, ja! Que te pillé, amigas Ay, que te pillé de la patita Ay, que te pillé de la patita Eh, suéltala Suéltala No la suelta Arranca la patita, la pobre mosca, gente El pobre mosquito Vale, continuamos Por aquí nada No hay nada por aquí, ¿no? No Ni por aquí atrás tampoco Me he dejado nada, ¿verdad? No, 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 no Yo no veo nada aquí No Vale, pues Hay que pasar por la zona de abajo Y mirar a ver qué hacemos Parece ser Ok Vale, hay que venir por aquí No veo otra solución Vale Vale Un momento A ver ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué es esto, gente? Quiero decir Esto tengo que pasar por ahí abajo Quizá De algún modo Y dejarlo así distribuido Va a poder pasar, gente ¿Puede ser? No, ¿verdad? ¿O sí? Un momento Voy a dejarlo distribuido Para poder pasar, ¿vale? A ver En principio Lo voy a dejar por ahí Que no me deja ir más Mierda A ver, un momento Por aquí puedo subir No ¿Y esto qué es? Tengo que pasar una rueda por ahí No Dale Dale Amigo Vale, vale, vale Vale, vale, vale No Es que hay que dejarle Vale, vale, vale Vamos a ver Ok, ok La llevamos para aquí Maravilloso Y va para allí ¿Y eso qué? ¿Qué hace eso? Vamos a bajar para abajo Porque ahora mismo No sé qué hace eso, gente Será para poder hacer algo Ahí, ¿no? Poder pasar de algún modo Una caja O algo, tío ¿Dónde ha caído? Es que tampoco he mirado Aquí a mano derecha No sé lo que tengo que hacer ¿Vale? A ver En principio Vamos a venir por aquí A ver dónde ha caído Ese neumático Míralo, ahí está Pero el neumático No fastidies Que tengo que pasar Unos cuantos neumáticos Sí Creo que tengo que pasar Unos cuantos neumáticos Gente ¿No? Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Correcto, correcto Mira, tenía que haber pasado ya Pero bueno A ver, según venga Según venga Pasa otra vez Pues espérate, espérate Esto igual hay que hacerlo Un poco más medido, ¿eh? A ver, vamos para allí No, tío Eh, ¿eso es bueno Que haga eso? Aquí está claro Que tengo que subir Pero no sé yo, ¿eh? Esto lo puedo empujar A veces va a pasar para ahí Vale Era la duda que tenía Digo, si esta caja La puedo empujar Esta que tenemos justo encima Digo, entonces ¿Qué sentido tiene que haga esto? Pero no, no, no Era para esto Para pasar simplemente la caja Para poder subir ahí Ya está, no hay más Con una rueda nos valía Pensé que iba a tener que traer más ruedas Pero parece ser que no O sea que por aquí ya podemos subir Correcto Y le damos a la palanquita ¿Me tengo que subir ahí? ¿Puede ser? Yo me subo para arriba Venga A ver Eso es Genial Tengo que tirar esta caja para abajo O no La caja es para subir para aquí Y ya está Correcto Correcto Y pasamos Vale Fenomenal Murrikin Más cosas Por ahí Nada Tendría que haber pasado una caja Igual sí La tenía que haber pasado Gente La caja del principio La tenía que haber traído para aquí ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Mira que lo pensé Digo Tengo Tendría que pasar esa caja Igual me compensa pasarla Pues mira Por no pasarla Por bobón Ahí es Ven aquí Pequeñaja Ok Vale No, tengo que empujarla Tengo que empujarla Tengo que empujarla Porque si no 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 Eso es Ahí va Eso sí Ahí va Limbin contigo Boba Sí señor Sí señor Vale Pues esta cajita La tenemos que dejar aquí encima De esta placa de presión Vamos a ir Ok No Tengo que tirar la otra también ¿O qué tengo que hacer? Me da a mí que sí Me da a mí que la tengo que tirar también No No Joder Limbin chiqui Vale Bueno Tenemos que pasar de nuevo todo No pasa nada No, no, no Hay que darle todavía a esto Joder Bueno Venga Lo hacemos fácil y simple Gente Hay que pasar las dos cajas ¿Vale? Eso es Empujamos ahí ¿Vale? Maravilloso Hay que pasar las dos cajas Tenemos que pasar las dos cajas Con lo cual ahora tenemos la otra también Y una la subimos en la rampita Que va a subir Y otra en la placa de presión ¿Vale? Y ya está No Vale Mucho cuidado aquí Que no nos pase lo mismo de antes No Aquí mucho cuidado Aquí mucho cuidado Uff Vale 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 Pues esta la tenemos que pasar Para la primera Y luego la otra Para que la dejemos en la placa ¿Vale? Las vamos trayendo esta Correcto Correcto Pensé que no llegaba Me pego un tiro Es que hay que activar algo Esto es lo que hay que hacer Me parece Gente Gente No 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 he llegado Amigo 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 Vale ¿Qué ha activado? ¿Qué ha pasado? Esto está girando Cuidado ¿Qué está pasando? Ni idea Gente ¿Qué está pasando? ¿Loco? Tengo que venir por aquí Igual No jodas No jodas No jodas Que me hay que tirar de esto Tío Vale Eso se dice antes Loco Entonces A ver Vamos a colocar esto Y hay que girarla A ver Un momento En cuanto gire esto Hay que sacarla Me parece Gente No lo tengo claro Porque ¿No? O sea Saldrá ella sola Quizá Va a salir ella sola ¿Verdad? Sí Va a salir ella sola Sí Va a salir ella sola Seguro Venga ¿No? Ahí está Correcto Vale 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 Quizá debería haber ido a esa ¿No? Aquí Vale Perfecto Tengo que ir a mano izquierda Quizá gente No lo sé Tío Vamos Tengo que activar aquí esto Ahora ¿O cómo? ¿En serio? ¿En serio? Amigo No Hay que darle a aquel Vale A ver Tengo que subir allí otra vez Gente Esto no Esto no A ver Hay que dejarla por ahí en medio A ver si aquí llego Vamos a ver Vamos a verlo Sí Llego Vale Perfecto Pues ya está Sin más Vamos Linvin Genial Vale ¿Aquí qué tenemos que hacer? No me gusta eso Madre del amor Hermoso Tengo un poco loco 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 Ok 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 Vale Vale Linvin 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 Tenemos que esperar Hay que tirar Hay que tirarse justo cuando la caja pase por ahí Claro Uy Dios mío De mi vida Uy Dios mío De mi vida Vale Creo que ahora podemos Hace mucho ruido a veces Las máquinas estas Gente Que tengo que tirarme por aquí Ya está ¿Verdad? Ok Vale 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 Tenemos una piedra aquí Que no sé esta piedra Pero de momento nos sirve para pasar por aquí Perfecto Y ¿Qué tenemos aquí? Palanca para activar esto Correcto Cuidado Esta piedra nos va Nos va a reventar Hay que pasar para aquí rápido ¿Verdad? ¿Puede ser gente? No Esta piedra nos va ¿No? Sí Vamos rápido 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 No No he visto No he visto ahí A ver Empujo esto La piedra va a bajar rápido La caja cae Tengo que subirme en la caja Para poder saltar la piedra Por ejemplo Para poder saltar la piedra Por ejemplo O O O como O la pongo aquí rápido Ah no La caja Creo que tiene que coger velocidad ¿A que sí? Eso ya se cae Creo que sí Que la caja debe coger velocidad No se me oye La muerte ¿Os dais cuenta gente? No lo sé Gente No lo sé No sé si No 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 porque la esta Va a caer ahora Y eso va a caerse Con lo cual Yo ahí no tengo nada que hacer Debo de meter la caja Lo antes posible Quizá No veo otra solución Meter la caja Lo antes posible Para ahí A la esquina Y saltar para allí A ver si puedo Eso Eso es Vale Vale Correcto Esto empalmó Genial Continuamos Vale Saltamos Genial Pasamos por aquí Ya está ¿No? ¿Hola? No Nuestra hermana gente ¿No? Vale Tengo que saltar ahí justo ¿No? Sí No Limbin Muy mal Limbin Mal hecho Te ha desconcentrado Tu hermana Lo sé Lo sé Bobón Vale Hostia No nos carga ni ahí Donde ella ya ¿Eh? Os dais cuenta Vale Esperamos así Quieto 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 Eso es Eso es Otra vez Otra vez que la lío Otra vez que la lío Sí señor Sí señor A ver A ver Parece que es simple Pero Son cuatro teclas Pero parece que no Pero Ahí estamos Genial También tienes que calcular El momento exacto Y no es bobada Vale Esto nos hace dar la vuelta ¿No? Sí Vale Perfecto Ahora regresamos Para allí Y podremos pasar ¿No? A que ahora no va a estar Ahora no va a estar Nuestra hermana Eh Bueno Dando por Doy por sentado Que ¿Qué? No jodas Loco Muy jodido esto ¿Eh? Aviso ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Un momentito Así puede ser Vale Vale Hay que subir aquí Hay que subir aquí Gente Dios Venga Perfecto Y ahora tengo que subirme A la otra caja Y Y subir ahí De alguna manera Uf No Ahí no es Vale Hay que frenarla Vale 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 Hay que frenarla Ahí de mala manera Correcto ¿Dónde me cargas Chaval? Ok 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 Muy bien Muy bien Vale Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y No Me quería quedar en el borde gente Para cuando subiese Poder pasar Incluso Debería quedarme colgado ¿Verdad? Sí Creo que debería quedarme colgado Vale Vale Bueno Prueba hierro Prueba hierro No No Por Dios Vamos a ver Vale Eso es lo que quería Pero no Tengo que quedarme colgado Tengo que quedarme colgado Vale Ok 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 Era nuestra hermana Pero desapareció Loco Vale Quedamos colgados Y ahora subimos En cuanto podamos Eso es Rapidito 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 Y en cuanto esto Eso es Genial Vale Eso tenemos que pasar por aquí Murrikin Cambia la dirección ¿Y qué tiene que ver la dirección? Quiero decir A ver Aquí a dónde voy Ah Que voy pa No, no Tengo que subir Pa arriba ¿Verdad? Vale Ya sé lo que hay que hacer Correcto O sea Que hacemos esto rápido Hacemos así Así Eso es Vale Y ahora podremos pasar por aquí Así Genial Vale Y saltar para ahí Imagino ¿No? No tiene Eso es Vale Palanquita Palanquita ¿Aquí qué? ¿Vagón? ¿Vagón? Lo voy a dejar aquí porque creo que tengo que colgarme ahí ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te muevas No te muevas Quédate ahí, tío Eso es Y esto sigue sin parar de moverse ¿No? ¿Verdad? 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 Vamos a dejarlo? Vamos a dejarlo Eso es Tomamos un poquito más Hacemos así Y ahora cuando esté viniendo La movemos No, no, no Mal calculado Mal calculado Sí, sí Parece simple Lo sé, lo sé Parece simple Ahora sí Vale, genial Y ahora Nos colgamos de esto Imagino que Perfecto Vale ¿A dónde nos llevas? Limbin Oh Cuidado aquí, eh, gente Me subiré aquí, imagino Eres muy listo, Cristian Muy listo Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso, tío Vale, lo tenemos ¿Qué más cosas? Cuidado, eh Es de coña Es de coña, loco Es de coña Aquí te mueres En cualquier lado Espera, 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 espera Eh, eso Eso, eso, eso Eso es Eso es No, no, no Es que esto es de coña, tío A ver un momentito No, no Ven No Ven aquí Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Gente, vamos rápido Vamos rápido Me muero Me muero ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tengo que empujarlo Para aquí atrás del todo Imagino, ¿verdad? Y subir Eh, a ver, a ver, a ver Porque cuanto más lo pase para allí No A ver, si lo dejo aquí Ah, Dios Vale ¿Qué pasó ahora? Se empieza a girar otra vez todo Vale Tenemos una pelotita Una roca aquí A mano derecha Abajo, ¿la veis? Aquí podemos saltar Imagino Pero no sé qué hay que hacer ¿Eh? Vale Tengo una escalera ahí Me parece ¿La he visto? Sí Ok Estoy en la escalera Perfecto No Es una calambre Tengo que saltar Vale Hostia roca Por aquí No veo nada, gente No veo nada No veo nada ¿Hay algo aquí? ¿No? ¿Se ha caído ahí? Vale Esto lo tengo que tirar para abajo Parece ser Va a pasar para el otro lado ¿Verdad? Sí Tiene que ser Ok Tiramos por aquí ¡No! Justo va y se mueve el cabrón Bueno La cabrona de la caja Maldita ¿En serio, tío? Vale Vale Pasamos para este lado Correcto Aquí tenemos que Vale Genial Aquí nos ponemos Correcto Madre mía La pelota Madre mía Pasamos para el otro lado Correcto Y ahora esperamos A que caiga la caja La tiramos Y esperamos a que se coloque ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar a que se coloque la caja Si no Mal vamos ¿Vale? Está inclinado un poco Limbin Chiqui Y no hay que esperar A que se coloque del todo Quizá, gente Porque igual Nos pasamos ¿Eh? Ay, Dios mío Venga A ver La música Mola un huevo, tío El sonido El No sé Tiene un toque oscuro Bueno Solo hay que verlo, ¿no? Pero me refiero También La música y demás ¿No? No solo Los colores Sino El juego en general Gente Está muy guapo, tío Vale Pues vamos a ver Que caiga la caja Ahí tenemos La cajita Vale Muy bien Cajita No me traiciones Por favor, ¿vale? Esto es lo jodido Eso es Vale Genial Entonces ahora ya Hemos pasado esta zona Maravilloso ¿Qué más tenemos? Esto no sé lo que es Pero aquí hay que saltar Imagino Ya está, ¿no? ¿Esos que son lásers? Ah Vale Guay Eh Ha cambiado la música Gente Es otra música distinta No, por ahí como paso Tengo que engañar Al láser ¿Verdad? Vale Ahí ¿Verdad? No . Ah Pues la verdad no tengo ni idea A ver, creo que tengo que hacer que dispare el de abajo Para que le quite las balas al de arriba O sea, al revés No Aquí imagino que me mate, ¿no? Sí Vale, bueno, hay que comprobarlo Esto, ¿cómo lo hago, tío? Aquí no puedo coger nada ni nada, quiero decir ¿Cómo paso esto, loco? Aquí no tenemos nada, no nos hemos dejado nada, ¿no? ¿Verdad? Esta caja no la puedo llevar, quiero decir, ¿no? No, no la puedo llevar, ¿vale? Vale, pues entonces aquí tenemos alguna cosa que no me estoy enterando Vamos a seguir comprobando cosas Es que no le veo... Que le dispare a esta y la joda, ¿no? Vale, entonces eso ya me gusta más Vale Ok Otra solución no la veía, tío Lo que pasa es que aún no sabía si le hacía daño o no No se le ve bien Pero, eh... estamos Ahí no puedo subir Eso está claro, ¿no? Aquí tenemos que venir Aquí tenemos varias cajas, ¿vale? Tenemos una caja, otra caja ¿Y esto qué hace? Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No pasa nada, ya sé cómo va esto Bueno, así como va Ya creo que ya vale, ¿no? Correcto No No, 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 no A ver, si pongo esta aquí del todo Y esta la pongo Aquí, ¿qué pasa? No No, va para allá del todo Sí Vale, 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 vale Entonces Vamos a ver Empujamos esta del todo para allá Y esta la dejamos aquí ¿Vale? En un momentito Que no vaya para allí Perfecto Y ahora en cuanto caiga La empujamos rápidamente A ver si No 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 le veo una solución Nada más que ponerla encima Porque Ah Coño Ya lo sé, tío Es ponerla aquí Aquí no hay gravedad Pero un momento Si ahí no hay gravedad No, hombre No, no, no 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 Ahí hay algo No, ¿verdad? Vale Mira como sube todo Hasta la rueda por allá detrás ¿Eh, gente? Tiene que subir encima Seguro para pasar para allí, ¿eh? Hay que hacer que suba encima o algo, ¿eh? Eh Un momento Hay una escalera ahí arriba La estáis viendo, gente Esa escalera ahí arriba La caja no la puedo pasar para aquí Y esta no la puedo saltar Cuidado Cuidado, Lin-Bin Cuidado, chiqui Y no puedo saltar para allí, tío Un momento Un momento Un momento Un momento Entonces Espérate, espérate Espérate, espérate Esto A ver, no, no, no Ven para aquí Ven para aquí Vale Esto tarda un montón en bajar Esto es la clave, gente Esto es la clave, tío A ver A ver A ver Esta es la clave, gente Ya está Vale, correcto Entonces Tú ahora caes Y te puedo Sí, señor Sí, señor O sea, que tenía que Fijaos Lo retorcido que es Que como no se te ocurra, tío Claro Tú ves ese huequito A ver, un momento Hostia, me he partido el culo aquí Pero me he partido el culo Yo creo que es el que más me ha costado De todos, gente Igual hasta he hecho algún corte Posiblemente, eh Porque llevo aquí mucho rato, tío Y era empujar eso para allí Pero no se me ocurre, tío A ver Te dejan colocar esto aquí, tío Hostia, que mala baba tienen, tío Vale Bueno, pues Vámonos Hasta ahora El más complicado Sin duda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no se me ocurrió Llevar eso para allí Simple y llenamente Bueno, el más complicado El que más he tardado, básicamente Venga, vámonos Ah, las escuelas estas ¿Qué me estás contando? ¿Hola? Eh... A ver, a ver, a ver No llego de ninguna manera Ni nada, ¿no? Eh Un momento, un momento ¿Y ahí qué cayó? ¿Y eso cómo lo... Interesante, interesante Interesante De todas maneras Lo vamos a ir dejando por aquí, gente Y en el siguiente capítulo Continuamos ¿Vale? Eso ya lo hemos pasado Ahora hay que mirar Cómo pasamos Eh... Esta otra zona, tío Porque aquí ¿Qué? Quiero decir No hay nada más, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por aquí? Ni nada No... La escalera abajo para abajo Interesante, interesante Bueno, lo dejamos aquí, gente Otro capítulo más de Limbo En el siguiente capítulo continuamos Espero que os haya gustado Si es así Like, suscribiros En el siguiente capítulo Continuamos Hasta la próxima, gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!